Con un minuto de silencio por la muerte de su líder, Fernando Villavicencio, inició la rueda de prensa a los candidatos y simpatizantes de la lista Construye en Cotopaxi, dando a conocer el hecho. Existen nueve heridos y otra persona más de sexo femenino que falleció. En Cotopaxi, la única persona que lamentablemente sufrió lesiones es nuestra amiga y líder, Gisela Molina, que ventajosamente, gracias a Dios, ella está este rato estable, después de la cirugía que se le practicó en su ojo derecho. Han resuelto dedicar tres días de luto y paralización de su campaña en estos días. Queremos también informarles que hemos tomado la decisión de declararnos en luto, en la memoria de Fernando Villavicencio, estos tres días nuestro movimiento no va a hacer campaña política, nos vamos a mantener vigilantes, nos vamos a mantener pendientes de todo lo que siga ocurriendo. Solicitarán a la Policía Nacional el resguardo para los demás candidatos. Y retomaremos el día lunes nuestras actividades, porque el proyecto continúa. Cambiaremos las estrategias por un tema de seguridad, también el resto de candidatos. Estamos haciendo ya un pedido formal a la Policía Nacional para que nos brinden el resguardo correspondiente. Finalizaron haciendo un llamado de unión y también pidiendo ayuda internacional. Si todos nos unimos, no van a poder matar a 17 millones de ecuatorianos, no lo van a poder hacer. Por eso les pedimos que todos se unan, que nos ayuden, que nos apoyen en esta gran cruzada por salvar el Ecuador. Esto ya no es un tema de un partido político o de un movimiento. Esto es un tema que le compete a todo el Ecuador entero y al mundo. Pedimos a la comunidad internacional que respalde este país. Pedimos a los organismos internacionales que nos ayuden. Y principalmente pedimos que el día 20 de agosto, por favor, se respete la voluntad en las urnas. Queremos que esta vez el CNE demuestre la transparencia con la que tiene que actuar. Y que se refleje la voluntad popular. Que estamos seguros que Fernando Villavicencio el día domingo va a arrasar en las urnas. Gracias. 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 Gracias.